Música Presentamos a El Rojo Y de Japón Musashi Musi 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 ¡Gracias! ¡Y ya viene nuestro siguiente gladiador! ¡Nuestro siguiente gladiador! De la nación de Zona 7, presentamos a Duki. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡México! 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 Si quieres brincar en Chaco Canal, ya sabes, van a recibir mis abroneses. Pero cuando vayas a comer comida china, me van a pagar abroneses. ¡Presentamos a uno de los nuestros, un mexicano, que va a ser aquí, Ítaro! ¡Ahí está, ahí está, ahí está, Ítaro! ¡Ahí está, ahí está! A ver si te hace un paro de la ventana, puta madre. ¡Eh, chino, tu paro! Es que los mexicanos están dejando por la puerta y los más quieren saltar por la piche vaya. Y los más quieren saltar por la valla, ¿verdad? Entonces es el pedo donde vayas, donde vayas, 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 vayas. ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Ahí está, ahí está! Ahí está otro, otro, ahí se viene demorando, viene un poquito tardado. Viene aquí, representando también a nuestro país, el es Fulmer. ¡México! ¡México! ¡De arriba yo señor! ¡Recibamos! ¡Recibamos! ¡Au Juan de la Tieta! ¡Cambiente es presente! ¡Hasta aquí llega! ¡Y el sí! ¡Misipón! ¡Se lo toco! ¡Se lo toco! ¡Más en el Estado! ¡Se lo ha decidido que los mexicanos deben de ser tanto! ¡Misipón! 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 y y y y y y ¡Gracias por ver el video! 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 No! 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 Se cumplen los 3 minutos! Se cumplen los 3 minutos! Ya pueden ir abandonando la jaula Para afuera todos Y con otro No están chiquitos Un rojo abajo 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 Troiano va para afuera Troiano va para afuera Troiano se está estafando No están chiquitos No están chiquitos No están chiquitos y 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